El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Comenzamos esta nueva semana hoy lunes aquí en CNC el enlace de las noticias Palmira. La interesa a continuación de los hechos acontecidos en nuestra ciudad del Valle y Colombia. Gracias por vernos a esta hora. Es momento de comenzar así que pónganse cómodos porque vamos a dar inicio a nuestro primer segmento informativo. Muchas gracias. Con apoyo de las autoridades, la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Palmira continúa coordinando diferentes operativos para garantizar la tranquilidad de todos los ciudadanos durante esta temporada de festividades. De manera conjunta, autoridades policiales, la Fuerza Pública, la SIGIN y el GAULA, bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Palmira, vienen realizando una serie de operativos que comprenden desde patrullajes constantes por la ciudad hasta puntos de control, todo para garantizar la tranquilidad de los palmiranos durante la temporada decembrina y de fin de año. Acerca de estas tareas de vigilancia y control que se vienen desarrollando en Palmira, hace referencia el Secretario de Seguridad y Convivencia, Coronel Rodrigo Cepeda. Estamos con otros operativos en la ciudad de Palmira en articulación con todas las instituciones, con nuestra Policía Nacional, con todas sus especialidades, con la SIGIN, con la SIPOL, con el GAULA y otras instituciones, la Secretaría de Seguridad, Tránsito, Gobierno y Salud y con nuestro Ejército Nacional. El jefe de la Cartera de Seguridad y Convivencia de Palmira se refiere a los controles que se vienen poniendo en marcha, tanto en el casco urbano como en los sectores rurales de nuestro municipio. Diferentes puntos de la ciudad, en la zona urbana y en la zona rural, estamos haciendo controles, verificando antecedentes, haciendo puestos con nuestra Policía de carreteras a la entrada y salida de la ciudad. Seguiremos haciendo este tipo de actividades operacionales a fin de buscar mejorar la seguridad en el mes de diciembre para que nuestros ciudadanos puedan disfrutar estas fiestas de Navidad y de fin de año en sana convivencia en la ciudad de Palmira. Como recomendación importante, las autoridades invitan a los ciudadanos a ser precavidos al momento de efectuar retiros u otras transacciones bancarias presenciales, dado que la delincuencia está al acecho debido a la temporada de pago de primas y a la alta afluencia de personas que acuden a la zona comercial y bancaria en época de festividades. Y si usted es contribuyente palmirano y aún no está al día con los impuestos predial y de industria y comercio, le recordamos el calendario tributario y los horarios de atención que tendrán vigencia hasta el próximo 28 de este mes. El calendario tributario de la vigencia 2023 está por finalizar, por lo que es muy importante que usted, contribuyente palmirano, se ponga cuanto antes al día si no ha pagado el impuesto predial de este año. Por ello, es muy importante que conozca los horarios de atención para que pueda pagar lo antes posible sus obligaciones tributarias con el municipio de Palmira. Durante los próximos días hábiles de diciembre y hasta el jueves 28 de este mes, usted podrá ponerse al día con el pago de su impuesto predial en los siguientes puntos de atención y en los horarios establecidos para las próximas semanas. La sala de atención al contribuyente, ubicada en el primer piso del CAMP, atenderá de lunes a viernes, siempre que no sea festivo, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 4 de la tarde. Este horario aplica tanto para la sala de atención del CAMP, el punto de recaudo del Banco de Occidente, así como el punto de atención del Tlar Rosso. Si usted requiere realizar pagos con tarjetas de crédito de forma presencial, presencial se podrán hacer hasta el día 27 de diciembre de 2023 en la red de oficinas del Banco de Occidente, la única entidad bancaria autorizada a recaudar con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de cualquier banco. Los pagos con tarjeta de crédito usando el botón virtual se podrán hacer hasta el 27 de diciembre de 2023 a las 10 de la noche como hora máxima. Además, solo se podrá realizar pagos por el botón PSE hasta las 4 de la tarde del 28 de diciembre de 2023, mientras que para quienes usan el botón virtual Wompig Bank Colombia debito en cuenta podrán hacerlo hasta las 11 de la noche de este mismo día. Al respecto de lo anterior, la subsecretaria de Ingresos y Tesorería, Leti Escobar, afirmó lo siguiente, abrimos comillas. Invitamos a los contribuyentes que aún no estén al día a que aprovechen y paguen la vigencia 2023 sin intereses moratorios. Después de esa fecha tendrían que asumir una tasa por mora, informó la funcionaria. Reiteramos que hasta el 28 de diciembre de 2023 los contribuyentes palmiranos tienen plazo para pagar su impuesto de la vigencia del presente año sin que se generen tasas de interés por mora. Ya es tradicional, se juega el campeonato nacional de fútbol femenino en el municipio de Palmira. Este certamen que se desarrolla en diferentes escenarios de la Villa de las Palmas tiene como epicentro el estadio Francisco Rivera Escobar, las canchas auxiliares y otros de los campos de este municipio. En esta versión número 15 se han desplazado hasta Palmira desde diferentes departamentos y municipios de Colombia. Entonces ha sido un punto importante porque como coordinador del evento o uno de los coordinadores del evento pues nos ha permitido crecer y pues mucho más importante con todo este grupo humano que tenemos y de gran calidad que han también aportado muchas ideas para que el torneo salga a la mejor manera. Muchos de ellos viviendo su primera experiencia en este tipo de eventos entonces nos ha fortalecido y creo que año tras año es mucho mejor para nosotros. Se fortalece más el torneo y hay de parte de los equipos mucho más interés también en querer participar año a año. Cada año están llegando equipos nuevos y eso considero que es por ese voz a voz donde manifiestan que realmente pues el torneo es de gran nivel y muy competitivo a nivel nacional y más que lleva pues el aval tanto de la Liga Vallecaucana de Fútbol como del Inder Palmira. Es un torneo muy bueno porque vienen equipos de diferentes partes que realmente son muy buenos y muy reconocidos a nivel nacional. Llevamos tres fechas, Botín de Oro clasificó, vamos invictas, realmente es un torneo que nos ayuda a fogearnos, que nos ayuda a competir y a mirar en qué nivel estamos. El equipo de la estudiante de Administración de Empresas de las Unidades Tecnológicas de Santander de la Ciudad Bonita en semifinales se enfrentarán a Esportivo BC, mientras que en la otra llave se medirán Orsomarzo SC a Atlas CP, también este martes diciembre 19. Las ganadoras disputarán el título el miércoles diciembre 20 en el Estadio Francisco Rivera Escobar de este municipio. Con la información de las comunidades y sus organizaciones, desde difundimos Eleodoro Ortega Carvajal. Se hizo oficial la inauguración de lo que es la primera etapa de restauración del edificio Coltabaco, que será una de las sedes del Instituto Popular de Cultura IPC, la cual fue aprobada por el Ministerio de Educación, siendo a partir de ahora Institución Universitaria de las Artes y Culturas Populares. Es muy importante para una sociedad tener una universidad especializada en la cultura popular. La danza, el teatro, la música, las artes plásticas son fundamentales para la representación de un territorio. Es la manera como usted define y consolida su cuerpo cultural. Es la manera como usted cuida su patrimonio y proyecta a futuras generaciones una memoria. De tal forma que Cali es la primera ciudad de Colombia que tiene una institución universitaria de carácter público de las artes populares y una de las únicas que tiene una universidad de este estilo en Latinoamérica. Tal vez existe una en Brasil, otra en México, pero ninguna otra. Y eso nos coloca de pioneros y nos hace también responsables de poderla promocionar y financiar adecuadamente. Con 76 años aportándole a la educación para el desarrollo cultural en la región, el IPC abarca programas como teatro, artes plásticas, danza y una escuela infantil y para el próximo año tendrá oferta para la realización de posgrados. Así es, estamos muy contentos, satisfechos por el trabajo que se ha logrado. Esta aprobación de la institución universitaria es el reconocimiento de esos 76 años de trayectoria, de experiencia, de todo lo que le ha entregado el Instituto Popular de Cultura con sus docentes, estudiantes, egresados y demás colaboradores. Con todo este equipo de trabajo se hizo posible este sueño que hace décadas se venía trabajando, luchando, resistiendo y por supuesto gracias al señor alcalde, en cabeza de él, su orientación, su dedicación, hoy es posible al Consejo de la Ciudad y por supuesto al Ministerio de Educación Nacional. Es un momento muy emotivo, es un momento muy emotivo porque es el reconocimiento de 76 años de un trabajo sostenido en el tiempo, sostenido con grandes dificultades porque hasta ahora poco se reconocía que la cultura popular tiene un acervo fundamental en el desarrollo de nuestras comunidades y de la identidad cultural colombiana. Este proceso de restauración y recuperación del histórico edificio Coltabaco con 87 años asentado en el centro de Cali comenzó en septiembre de 2022 conservando su riqueza patrimonial en cada uno de sus espacios. Se espera que la obra sea entregada en su totalidad en mayo de 2024. Conozcamos el actual nivel del dólar y las demás divisas en los indicadores económicos del día. Y recuerden que el pico y placa sigue con total normalidad en este momento. El mes de diciembre está la rotación correspondiente al lunes. Vamos llegando hacia nuestra primera pausa, no se desconecten. En breve tendremos de vuelta más información de su interés en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Volvemos. Palmira va para adelante porque el nuevo POD nos dará un plan que le da importancia al campo y a los campesinos. Mientras impulsa la industria, el comercio y los servicios, nos convertiremos en un municipio pujante, sostenible, ecoturístico y agroindustrial. Así en los próximos 12 años, construiremos una Palmira que siempre va pa'lante. ¿Quién diría que es tan fácil? Entregar lo mejor a quienes amamos. ¿Qué es tan sencillo? Entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud. Para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuoccidente. Palmimoto CDA, tu centro de diagnóstico, tiene para ti el mejor servicio en revisión técnico-mecánica exclusivo para motos en solo 15 minutos. Ya contamos con dos sedes acondicionadas para brindarte el mejor servicio de la ciudad. Ubicados en la sede 28, carrera 28-3558 y sede estación, carrera 33-A-3145. Perro Carril, Palmimoto CDA. Adquiere tu SIM card, Lego Móvil. Nuestro nuevo servicio de telefonía móvil está a tu alcance. Solo debes ingresar a www.legontelecomunicaciones.com El Valle del Cauca es el Valle de los Sueños. Una región que alberga Páramos y Pacífico con 35 ecosistemas y más de 646.000 hectáreas de áreas protegidas. Para protegerla y adaptarnos al cambio climático, creamos la metodología Cambiar, Compromiso Ambiental, Adaptación y Resiliencia. 10 líneas estratégicas que ya tienen resultados reconocidos a nivel local, nacional e internacional. CBC, más cerca de la gente. Hola amiga, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, ¿ya cuántas semanas tienes? Ya tenemos 20 semanas. Te cuento que yo me acabo de enterar que estoy embarazada. Tengo nervios, pero también estoy feliz. Felicitaciones y no te preocupes y recuerda ir a tus controles que eso es importantísimo porque de la 0 a la 40 cada semana conmigo. El control y el acompañamiento en el embarazo y posparto son importantes. Alienta, abraza, acompaña, conversa. Gobernación del Valle del Cauca y Secretaría Departamental de Salud. La salud es compromiso de todos. Colegio Comercial de Palmira OETH. Liderazgo, tradición, excelencia, calidad y compromiso. Estamos en Open House con temporada de matrículas abiertas para preescolar, primaria y bachillerato. Contamos con inglés intensivo, clases de robótica, actividades deportivas, danzas y formación artística. Además, tenemos el orgullo de contar con la mejor banda marcial del suroccidente colombiano y una de las más destacadas a nivel nacional. Matrículate y haz parte de la familia OETH. Agenda tu cita en las líneas de atención. 311-844-9494-313-616-0808. Colegio Comercial de Palmira OETH. Educadores por naturaleza. Matrículate ya. El dengue en el valle viene en aumento. Detener al mosquito transmisor es tarea de todos. Busca lugares que pueden ser propicios para la cría de larvas de mosquito. Limpia los depósitos de agua, espacios abandonados, floreros y materas que tengas en casa. Tapa baldes o reservas de agua de uso frecuente. Elimina las aguas que encuentres estancadas. Recuerda, busca, limpia, tapa, elimina. Sin criadero no hay dengue. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Y Secretaría Departamental de Salud. La salud es compromiso de todos. Habla fácil. Navega fácil. Chatea con tus amigos ahora con Legon Móvil. Nuestro servicio de telefonía adquiere tu plan en www.legontelecomunicaciones.com Nuestro hogar merece lo mejor. Diseños modernos, telas exclusivas, elegancia y maestría. En Muebles Sarón, lo hacemos para usted. Por ello las salas, comedores, juegos de alcoba y decoración. Son sinónimo de confort, descanso y comodidad. Pregunte por nuestro sistema de separado. Al 313-681-1182. Visita nuestras redes sociales. Nos ubicamos en la carrera 25, número 2954 en Palmira. Muebles Sarón, lo hacemos para usted. Palmira va pa'lante, porque el nuevo POD nos dará un plan que le da importancia al campo y a los campesinos. Mientras impulsa la industria, el comercio y los servicios. Nos convertiremos en un municipio pujante, sostenible, ecoturístico y agroindustrial. Así, en los próximos 12 años, construiremos una Palmira que siempre va pa'lante. El Valle no se detiene. 15,000 emprendedores beneficiados con el programa Valle In. Apoyar los sueños de los Valle caucanos es nuestra prioridad. 12 colegios 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza. Un Valle más educado nos permite avanzar. El Valle se renueva con los 13 parques para la gente. Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición. Vamos por buen camino. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Estamos de regreso para que demos inicio a nuestro segundo segmento informativo. El secretario de Tránsito y Transporte de la ciudad de Palmira, Daniel Parra, nos informó acerca de las gestiones, los programas que implementó desde que él comenzó en esta dependencia y que lógicamente espera que la próxima administración construya sobre lo construido. Bueno, definitivamente seguir avanzando. Hoy estábamos hablando sobre el tema de que el gobierno entrante habla de construir sobre lo que ya se ha edificado. Pensamos que hemos dejado una vara alta en el sentido de todas las intervenciones que hemos logrado. La recomendación es seguir trabajando de cara a la comunidad, de cara a esos planes y esa visión que tenemos de territorio, sobre todo por ejemplo en la consolidación de los corredores viales, en la consolidación del sistema de información para la siniestralidad, la articulación con las diferentes dependencias, que permitan seguir impactando en una disminución en la siniestralidad, que son vidas humanas lo que tenemos allí. Pero también seguir trabajando de la mano del Ministerio, de las entidades de cooperación, que también ya hemos hecho los respectivos enlaces, para que el sistema de transporte público, el sistema de transporte público Palmivici, siga creciendo, llegue a los barrios, pero también se articule de forma efectiva con el transporte público colectivo y que al final eso nos permita tener un gran sistema de transporte para toda la ciudad, entre las bicicletas, los colectivos, los mixtos, y que esto permita la libertad de movimiento que es la premisa básica desde la movilidad. Entonces, esto sí, obviamente, seguir el tema de señalización vial, la semaforización que requiere constantemente mantenimiento, actualización y verificación, pues es parte de lo que le recomendamos a nuestra nueva administración. De igual manera, nos manifestó de la importancia de este nuevo plan de semaforización que traerá más fluidez y seguridad en los corredores viales del municipio. Con tres cruces semaforizados nuevos, que son el de Llano Grande, en Rosso, y en La Carbonera, estamos culminando nuestro plan de semaforización, que ha incluido diferentes acciones a lo largo de los cuatro años y que nos permite llegar a más de 100 intervenciones realizadas entre nuevos cruces, mantenimiento, reparaciones de diferentes infraestructuras de semaforización, así como la modernización de nuestra central de tránsito, que hoy está conectada a videocámaras que nos permiten hacer aforos viales con tardos vehículos y nos permiten tomar decisiones sobre el flujo y la semaforización. Con este tipo de intervenciones estamos dejando a punto la ciudad para que la movilidad sea fluida, para que la movilidad se mantenga, pero sobre todo para que resguardemos a nuestros peatones, que son nuestro principal actor vial. Con ello buscamos poder impactar a toda la ciudad en seguridad vial, pero también ofrecer orden en nuestras vías. Al finalizar, invitó a todos los palmiranos para tener una feliz Navidad más segura en unión familiar. Bueno, quiero enviarles desde la Secretaría de Tránsito un mensaje de Navidad que sea una Navidad segura, en donde todos podamos compartir en familia, con alegría, en unión, así como nosotros en esta familia que se llama Secretaría de Tránsito, todos los días tratamos de trabajar, de sumar a la vida de los ciudadanos, pues los invitamos a que desde las familias, desde las casas, nos ayuden a proteger la vida de los motociclistas, de las personas que viajan en carro y que se protejan, que no dejen sus carros mal parqueados, que se coloquen el casco, que es el principal elemento en el que se generan lesiones y víctimas fatales en el territorio. Entonces, la invitación es a que se protejan, a que si van a conducir, por favor no tomen licor, que no lo hagan en medio de estas festividades para evitar dolor para sus familias, dolor para nosotros como ciudadanos y lograr que tengamos una bonita temporada de Navidad, en unión, en familia y con seguridad. Esta es toda la información que se generó desde la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Palmira. Regoberto Arias, como siempre, buscando la noticia. La última jornada departamental de vacunación del año se llevará a cabo este sábado 16 de diciembre. Busca reforzar e invitar a las personas que no tienen las vacunas a completar el esquema, acercándose a las diferentes IPS. Entre los grupos objetivos se encuentran niños y niñas de 0 a 6 años, niñas de 9 a 17 años, gestantes y mujeres en edad fértil de 10 a 49 años. También se vacunará a la población susceptible de fiebre amarilla y COVID-19 a partir de los seis meses, con el fin de iniciar y completar esquemas primarios y refuerzos. Adicionalmente, se aplicará la vacuna contra la influenza a niños y niñas de 6 a 23 meses, personas de 2 a 59 años que padezcan alguna enfermedad de base, mujeres embarazadas a partir de la semana 14 de gestación y adultos mayores de 60 años. Por último, los niños de 9 años recibirán la vacunación contra el virus del papiloma humano. Uno de los puntos habilitados para la vacunación será la entrada principal del Hospital Divino Niño y la IPS Medicips, en un horario comprendido entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Para acceder a la vacunación, solo se requiere presentar el carnet de vacunación y un documento de identidad. La realización de esta jornada de vacunación busca garantizar la protección y promoción de la salud de la población, especialmente de aquellos grupos más vulnerables. Además, es una oportunidad para recortar la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación y prevenir enfermedades que puedan afectar a la comunidad. Se hace un llamado a la población objetivo a participar activamente en esta jornada, aprovechando esta oportunidad para cuidar de su salud y contribuir al bienestar colectivo. Es momento de ver a nuestra siguiente pausa al regresar a la parte final de esta emisión de hoy lunes con la que comenzamos semana aquí en CNC el enlace de las Noticias Palmira. Regresamos. Avanzan a muy buen ritmo nuestras obras de pavimentación en la zona rural plana de nuestro municipio. Estamos el día de hoyos del corregimiento de Matapalo, donde estamos haciendo una pavimentación de 900 metros, en particular la que une el callejón San Antonio con el callejón El Sanjón. Son 900 metros de los cuales vamos a intervenir primero 400 por un costado, luego 400 por el otro, mientras tramitamos los permisos con las empresas de servicios públicos, con la malla vial, respecto a un tramo de 150 metros en el que hay que mover algunas redes. Estamos contentos con este proyecto, contentos que haya llegado una obra que beneficie a la comunidad. Fueron obras que llegaron por la concesión de la casa aeroportuaria y fueron para vías terciarias. Estamos a la expectativa de que estas obras traigan un poquito más de desarrollo a la comunidad. Muchísimas gracias a la alcaldía por estar pendiente, a la Secretaría de Infraestructura y como parte de la Aveduría, hoy hago parte de la Aveduría, como parte de la Aveduría estamos pendientes de estas obras que se ejecuten a la mayor brevedad. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? ¿Qué es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre? Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud. Para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuoccidente PalmiMoto CDA, tu centro de diagnóstico, tiene para ti el mejor servicio en revisión técnico-mecánica exclusivo para motos en solo 15 minutos. Ya contamos con dos sedes acondicionadas para brindarte el mejor servicio de la ciudad. Ubícanos en la sede 28, carrera 28-3558 y sede estación, carrera 33-A-3145, perrocarril, PalmiMoto CDA. Adquiere tu SIM card, Legon Móvil. Nuestro nuevo servicio de telefonía móvil está a tu alcance. Solo debes ingresar a www.legontelecomunicaciones.com El Valle del Cauca es el Valle de los Sueños. Una región que alberga Páramos y Pacífico con 35 ecosistemas y más de 646.000 hectáreas de áreas protegidas. Para protegerla y adaptarnos al cambio climático, creamos la metodología Cambiar, Compromiso Ambiental, Adaptación y Resiliencia, 10 líneas estratégicas que ya tienen resultados reconocidos a nivel local, nacional e internacional. CBC, más cerca de la gente. ¿Reconoces el valor de tu salud? Tu salud, tu bienestar. Asiste a tus controles y sigue las recomendaciones de tu médico. Reclama tus medicamentos y tómalos correctamente. Recuerda que cada enfermedad es única. Cuídala y trátala. Mantener la salud está en tus manos. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible y Secretaría Departamental de Salud. La salud es compromiso de todos. Colegio Comercial de Palmira OETH Liderazgo, Tradición, Excelencia, Calidad y Compromiso. Estamos en Open House con temporada de matrículas abiertas para preescolar, primaria y bachillerato. Contamos con inglés intensivo, clases de robótica, actividades deportivas, danzas y formación artística. Además, tenemos el orgullo de contar con la mejor banda marcial del suroccidente colombiano y una de las más destacadas a nivel nacional. Matrículate y haz parte de la familia OETH. Agenda tu cita en las líneas de atención. 311-844-9494-313-616-0808. Colegio Comercial de Palmira OETH. Educadores por Naturaleza. Matrículate ya. El dengue en el valle viene en aumento. Detener al mosquito transmisor es tarea de todos. Busca lugares que pueden ser propicios para la cría de larvas de mosquito. Limpia los depósitos de agua, espacios abandonados, floreros y materas que tengas en casa. Tapa baldes o reservas de agua de uso frecuente. Elimina las aguas que encuentres estancadas. Recuerda, busca, limpia, tapa, elimina. Sin criadero, no hay dengue. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible y Secretaría Departamental de Salud. La salud es compromiso de todos. Habla fácil, navega fácil. Chatea con tus amigos ahora con Legon Móvil. Nuestro servicio de telefonía adquiere tu plan en www.legontelecomunicaciones.com Nuestro hogar merece lo mejor. Diseños modernos, telas exclusivas, elegancia y maestría. En Muebles Sarón lo hacemos para usted. Por ello las salas, comedores, juegos de alcoba y decoración son sinónimo de confort, descanso y comodidad. Pregunte por nuestro sistema de separado. Al 313-681-1182. Visita nuestras redes sociales. Nos ubicamos en la carrera 25 número 2954 en Palmira. Muebles Sarón, lo hacemos para usted. El Valle no se detiene. 15 mil emprendedores beneficiados con el programa Valle In. Apoyar los sueños de los vallecaucanos es nuestra prioridad. 12 colegios, 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza. Un valle más educado nos permite avanzar. El valle se renueva con los 13 parques para la gente. Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición. Vamos por buen camino. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Y con esto vamos terminando por hoy con la emisión de este lunes con la que comenzamos semana aquí en CNC el enlace de las noticias Palmira. Agradecemos a cada uno de ustedes su sintonía a esta hora. Ya sea aquellos televidentes que nos ven a través del canal 22 de Legón Telecomunicaciones pero también para aquellos que nos ven a través de nuestro streaming en Facebook. Contáctese con nosotros en nuestras redes sociales. Búsquenos con el arroba CNC Palmira y opine en Facebook y en Instagram y visiten también nuestro canal en YouTube. Nosotros continuaremos trabajando. Sigan en sintonía a continuación sin tantos cuentos. Nosotros por lo pronto nos encontramos en una próxima oportunidad. Feliz inicio de semana y muchas gracias.